El amor es así, 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 hoy debes llorar El amor es así, 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 hoy debes llorar ¡Nos escucha y grita! Cuando te llamaste, muñeca de ojos en él Hoy se ha quedado en él, en tu corazón le pude Tu corazón es así, así, hoy debes llorar El tiempo pasó, 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 querida no haces el ojo Tu corazón es así, 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 hoy debes llorar Tu corazón es así, así, hoy debes llorar Por eso sí, así, así, hoy debes llorar ¿Dónde llamas tú? Me dijo la mujer Gracias.